Cuídalo, si en verdad lo quieres Cógelo, porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Cuídalo Me gusta, pero me gusta mucho más como la cantar odia Así que amigo, toda tuya, cuida mi corazón Ok, ya va a chatear todo el mundo Ahí te doy Come on, bachatelo Eso Porque sin ti me salen melodías de solo llorar Te pienso y es que veo que no hay nada más Y en mil frases de tristeza No, no, no Te intento buscar A lo que canto amor, después de esta luz Porque si hoy me quieres, mañana estarás Diciéndome otra verdad No, no, no ¿Por qué me quieres si tienes miedo a amar? ¿Por qué te piensas que soy como los demás? Por eso hoy te pido, déjate a amar Y te prometo contigo siempre estar Y mi corazón Cuídalo Si en verdad lo quieres Cógelo Porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Cuídalo Si en verdad lo quieres Cógelo Porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Mi corazón Cuídalo 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 Necesito que todo el mundo me haga un abanico Con la mano derecha arriba Mano arriba y todo el mundo De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Eso, eso es Mejor un limpia para brisa, mejor, ¿no? Ustedes saben Quiero abrazarte Y no puedo Acariciarte Es lo que anhelo Y de tus besos Seré el daño Sentir que eres parte de mí ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ese miedo? Y ves como yo estoy muriendo Por entrearte todo Hoy de mí Hasta mi corazón Cuídalo Si en verdad lo quieres Cógelo Porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Oh, oh Cuídalo Si en verdad lo quieres Cógelo Porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Eres para mí Lo que yo necesito Yo soy para ti Lo que tú necesitas ¿Por qué no lo ves? Que por ti doy la vida Y dispuesto a darte Todos los días Y mi corazón Cuídalo Si en verdad lo quieres Cógelo Porque sin ti se muere Eres oxígeno, vitamina Tú eres lo que anhela Oh, no Oye, qué lindo Así es que me gusta Que la gente se lo pase Uy, pero que muy bien Porque la lluvia se va Poquito a poco Ustedes verán Ahora sí necesito Que lo hagan con la cintura Ritmo de bachata, ¿ok? Dale caña, eso Dale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Eso, bien sexy Ustedes saben Muchas gracias Muchas gracias, mi gente Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben